no bro no m***** de veras mía cuancho pasto pues preparen preparen güey qué le digo qué le digo gente preparen insultos you suck cuancho you suck 1b1b bro 1b1b cuancho papi ya perdieron malos ahhh tira la mierda cuancho pancho no m***** eh dónde está el juancho pancho juancho pancho güey yo a bue 1b1 mi perro perdieron perdieron no valieron madre perdieron ya perdieron y tienes razón tienes razón eso es lo peor de todo juancho pancho hermano mi padre güey yo mircito bien o no como le va no pensé en llegar tan lejos güey qué le digo güey qué le digo al vato güey ya perdiste ya perdí qué le digo gente alame yo mircito bien o no y respeto no na 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 juancho ya perdí ya perdí claro no pero esa fue arepa no esa no 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 esa fue arepa no no quiero ofenderlo pero no le entiendo nada güey no 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 que no tengo para jugar 1b1 ah no no hay problema parceo vamos a darle unos dudos o que hágale vamos grande pancho arepa quiere decir que fue suerte ah neee cuancho humilde güey nada ya perdí ya perdí cuancho eso es lo peor güey cuando alguien te gana güey y eres humilde güey y te dicen no pues ya perdiste fue arepa es lo peor güey porque es como que no puedes decir nada al respecto sabes arepa papi el más humilde de colombia güey juancho güey en tributo no a partir de hoy gente yo soy el hijo oficial de juancho pasto güey juana es tan grande güey que no me va a decir hecho mierda como yo lo hubiera dicho él me dice arepa papi y pues ni modo güey si te haces más de 30 kills en esta yo sé que es difícil de cuanta más de 30 kills yo sé que es difícil pero tú eres juancho papá de amir o sea puedes me cambio el id por una semana a hijo de juancho te lo juro quería una arepa no pues no es difícil yo le voy a dar toda vamos hágale ah es que jugas con un teclado tu verdad si 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 te lo andas pediando el pobre teclado que tanto pucho aquí aquí dormí en mí oh está viejito el teclado ya te andas pegando unos buenos dedos en la montaña en la montaña toqueteado toqueteado toqueado guan bala guan bala de de estoy nervioso a mí no 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 se lo es nervio se lo es nervio papi vamos dale en su madre juancho otra acá otra acá los dos nomás le di dos buena buena para usted le voy a subir por la tirolina ¿listo? si 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 lo rompí lo rompí ahí lo tienes juancho ¡Tengo contacto! ¡Ah, ese perro! ¡Roto, roto! ¡Mira, ayúdame! ¡Bueno, papi! ¡Bueno, papi! ¡Ok, ok, ok! ¡Uy, se me revió! ¡No! ¡I got you, baby! ¡No! ¡Oh! ¡Yo, I'm beaming! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy nervioso! ¡Ah, la, la! ¡Está bien, papá! ¡Ah, es cold! ¡Ah, es cold! ¡Oh! ¡No tengo ahí más del parcero! ¡Nice! Si fueras mi coach profesional de Warzone, ¿qué dices? ¿Lobras o no? ¡Hágale, hágale! ¡Vaya! ¿Qué es NEA? ¿NEA? Bueno, no sé... Es que el bolillo siempre dice NEA, mano. No sé qué dice. Nunca sé qué es. Eso es otra región. Es otra región de Colombia. Entonces, por acá decimos... ¿Qué es mi versión? ¿Cómo me leo a joven? ¿Vieron? O sea, es otro dialecto por acá en mi región. Ok. ¡Ah, ya sé qué es NEA! Ok. ¿Qué es NEA? ¿Qué es NEA? ¿Qué es? Como gonorrea, pero abreviado. Sí, es como una mala palabra acá. ¡Chivo cuando sea! ¡Me mataste cuando sea! Tenía que haber dicho sea, miren, cuando lo maté. No, yo dije... ¡Juanche, hijo de tu chingues! Yo dije... Perdóname, coche. De uno nada más. ¿Tú ves al otro? Ahí está, ahí está. No, no, no. No lo veo. No lo veo. ¡Ah, se murió! ¡Ay, el otro! ¡San Pedro, bendito! Se juega mucho, amiguitos. Yo sí lo miro de vez en cuando. No, gracias, coche. Igual, papi. Lo sigo y todo. Voy a intentar matarlo en el aire. Está yendo otro del aire. Está yendo otro del aire. ¿Este uno? ¡Estamos conmigo! ¡Va a mí! ¡One shot! ¡Boop! ¡Lef! ¡Métele sus dedos al teclado, loco! ¡Vamos! Todos mis amigos dicen lo mismo. ¡No! ¡Ese teclado suena durísimo! ¡Bueno, me hiciste! ¡Ya me estoy relajando! ¡Ese ha ganadísimo! ¡Dale, dale! ¡Agárralo! ¡Gira un camión también! ¡Cuidado con Replik! ¡Cuidado con Replik! ¡Me empuja Replik! ¡Ya hay uno atrás, hay uno atrás! ¡One shot! ¡Oh, my God! ¡Los tres, qué hermoso! ¡Vamos, one shot! ¡Te arremato, te arremato! ¡Buena, loco! Déjame agarrar sus placas. ¡Esto es épico! ¡Esto es el juego de los dos! ¡Claro que hemos ido a crecer! ¡Gente! ¿Se la pongo más fácil o qué? ¡Es que siento que se la va a poner más fácil! Y luego va... La va a ser bien fácil, ¿sabes? ¡Se que es buena, wey! ¡Esta skin lleva a Pancho y lleva a dos! ¡Tengo que ganarla, mira! ¡Las skin ya nos hicieron! ¡Por lo menos ganémosla! ¡Vámonos! ¡Sí, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Keito! Hay que agarrar mejor el que estaba yo hace rato. Hay que agarrar un p***s anguido. ¡Keito mío, keito mío! Voy. ¡Ahhh! Pinches anguido. Esqueroso. Cuidado, quedado. ¡Ay ay ay! ¡Me he engañado uno! Cuidado a mí. Cómbrate un UB, te curo Nada más, cúrate el techo donde te noquearon ¿Dónde lo tiraste todavía? ¡Oh, shit! Está bien No maté al que tenemos detrás Aquí estoy, vamos Conmigo, conmigo, ven ¿Me soñaron? Venga, mira No te empujas, no pega, mira Yo no Estoy bien de arriba, mira Encontré uno aquí, mira ¡Oh, ese perro! Entre dos Vamos a ir, gánala, por favor Te gana, papi Te voy a revivir, caes en zona Uy Caes en zona, caes en zona, tipo eso Si tienes a alguien, si puedes, márcamelo No intentes revivirme, no intentes revivirme Buena Tengo otra Dos contra dos Vamos, Hancho Le gana, papá En el aire, en el aire Estoy cayendo aquí Dispárale No lo ves No lo ves Corta ¿Se mata? Es el mismo hombre que me mató ¡Echo, baby! ¡Echo! ¡Echo, baby! ¡Echo! ¡Echo! ¡Echo, manchito! ¡Echo, manchito! ¡Echo, papá! ¡Echo, papá! ¡Echo, papá! ¡Echo, hombre! ¡No mames! ¡Excelente, ¿no? ¡Qué buena, loco! ¡Qué buena! ¿Me escuchas? Sí, sí, sí ¿Y es que te regala el multi? ¡Hágale! Pues si me lo regala, ave María Hombre, en serio, un detallazo ¿O prefieres ser el de El de Modern Warfare 2 El que va a salir? El 2 mejor ¿Sí? Ok ¡Ah! Insignio de un año de seguidor Nada más que merecido ¡Panda! Ya estamos, Juan Un abrazo, parcero Muchas gracias, güey ¡Lo mismo, abercito! ¡Vamos, abracito! ¡Eres el mejor! ¡Listo! Yo le pague a mí ¡Let's go, Juancho! Uy, estén disfrutando del ContentPay Rifadísimos, güey Gracias a todos por el apoyo de Locos Y pues nada, pues O sea, no me digan ni humilde ni nada No soy yo, güey La neta son ustedes Que pues prácticamente lo que estoy haciendo Nada más es regresar un poco de lo que me dan pay Gracias a todos